bienvenido los saludos a su amigo víctor villalba bien y pues en este vídeo vamos a tratar el tema de de por qué debes debes de dejar de darles motivación darles motivar a tu equipo a tus líderes a tus socios en tu empresa multinivel o de ventas en cualquier proyecto que te esté desarrollando la razón es porque muchas de las veces de la que en la que tú tratas de motivar a alguien es porque no no es que sea malo no sino y es bueno pero pero este debemos de darnos cuenta de que a veces es una pérdida de tiempo el estar tratando de motivar a alguien a que haga a que haga a que haga las cosas y bueno pues este debes de tener en cuenta de que la motivación en un líder si te consideras un líder dentro de los negocios debes de saber de que la motivación tuya debe de venir debe debe de venir de un sueño tuyo de una meta tuya que tú tengas que tengas que realizar no tiene que ser una motivación que tenga que venir externa de afuera hacia adentro no que no tenga necesidad de que venga alguien y que te que te motives para que tú empieces a trabajar no es no sé si te ha dado cuenta de que la mayoría de las empresas te motivan las empresas que se han fundado tradicionalmente te motivan traen a varios líderes a motivarte y bueno pues te motivas por el momento no que dura la el evento y al siguiente día hasta el tercer día te puede puede que te dure esa motivación y después de ahí esa motivación se acaba entonces entonces ese tiempo esa energía que tú te gastas tratando de motivar a alguien a que haga algo muchas de las veces no no funciona y bueno pues este hay una manera de cómo se puede hacer correctamente y la manera como tú lo vas a hacer es de que en lugar de tú estar tratando de motivar a alguien de de estarle diciendo que le eche ganas de que si se puede y que le compartes diferentes historias y todo eso en lugar de hacer eso este este lo que tienes que hacer tú dentro de tu empresa dentro de tu negocio multinivel dentro de tu empresa de dentro en tu empresa de ventas es que tú tienes tú tienes que buscar tú tienes que traer sangre nueva a tu equipo sangre nueva a tu empresa que estén teniendo nuevos resultados personas nuevas que estén alcanzando nuevos rangos de esa manera de esa manera lo que tú vas a hacer es de que tú traes esas historias esos nuevos avances esos nuevos rangos tú los traes a un evento y bueno pues cuando las personas ven ven que hay personas que están logrando esos nuevos resultados pues ellos ellos solo se motivan no hay necesidad de que no hay necesidad de que tú les estés dando talleres de motivación no hay necesidad de que tú estés trayendo líderes a que los estés motivando sino que solamente con resultados de que ellos vean de que si es posible de que ya hay personas que lo están logrando de que si hay personas que lo están logrando pues ellos mismos van a van a decir y cómo ellos los están logrando y yo no entonces ellos solos van a motivarse les van a hacer la motivación de adentro hacia afuera y bueno pues de esa manera tú dejas de perder ese tiempo y lo puedes dedicar a hacer marketing a dedicarte a prospectar o a cualquier otra actividad que te pueda traer productividad no que te pueda traer resultados económicos bien me despido de ti espero que te haya gustado o hayas aprendido un poco de lo que te acabo de compartir si deseas profundizar más en el tema de lo que es negocios multinivel si no has tomado mi curso debajo de este de este vídeo te voy a dejar un enlace vea la parte de la descripción del vídeo abajo vea la parte de la descripción para que tomes mi curso de cinco vídeos y bueno pues si quieres también aprender a cómo a cómo encontrar más prospectos a cómo atraer más prospectos a tu hacia tu multinivel hacia tu negocio quieres aprender a hacer utilizando la plataforma de youtube te voy a dejar un enlace también debajo del del acá abajo te voy a dejar un enlace para que tú vayas y tomes un curso y profundices más en lo que es el tema de de la plataforma de youtube que es una plataforma gratuita que puedes utilizar para para promover tu negocio multinivel o cualquier proyecto que estés desarrollando así es que me despido de ti tu amigo víctor villalba y con mi hija kelly aquí también en la pantalla y nos vemos diles adiós kelly diles adiós bye bye ok bueno pues este compartan este este vídeo en con su equipo denle me gusta y bueno pues espero suscríbanse a mi canal para que se den cuenta cuando cuando este público nuevos vídeos me despido de ti entonces nos estamos viendo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo adiós